El 1 de agosto es la fecha en que se conmemora la fundación del Ejército Popular de Liberación de China. Al señalar el fortalecimiento de la gobernanza militar integral como un cambio profundo en la filosofía y los métodos de gobernanza militar del PCCH, el secretario general del Comité Central del PCCH, Xi Jinping, señaló el papel fundamental del EPL en la modernización del sistema y la capacidad de gobernanza del país. El mandatario chino pidió esfuerzos para la consolidación de un sistema de gobernanza moderno en las Fuerzas Armadas que asegure la consecución de los objetivos del centenario del EPL. Xi Jinping apuntó la importancia del fortalecimiento de la gobernanza militar integral después de señalar que el EPL se halla en un momento clave de su historia por los avances tecnológicos y científicos a nivel global y los importantes cambios que se experimentan en el campo militar. El mandatario pidió esfuerzos para fortalecer la gestión y supervisión del gasto militar y promover la innovación. Y también dejó constancia de la importancia de aunar la gobernanza militar con la reforma y el Estado de Derecho, pidiendo esfuerzos para consolidar y expandir los éxitos en la modernización de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, al igual que para fortalecer la implementación de las normas y la supervisión. CGTN en español.